Este viernes, 8 de septiembre, se presenta la película Plantadas en el Teatro Artínez. Es el cierre de un ciclo de presentaciones en Miami de nuestra película. Así que nos vemos ahí. Empieza a las 5 de la tarde con unas actividades en el patio del teatro y luego a las 7 de la noche la película en el interior de la sala. Hay alfombra roja, van a estar los actores, el equipo técnico de producción y va a ser presentado el evento por Carines Moncadis y Hilberto Reyes. No lo olviden, los espero el 8 de septiembre a las 7 de la noche en el Teatro Artínez. Los tickets están a la venta en mytiquetón.com o en la puerta del teatro. Muchas gracias.